¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas tardes. Estamos contentos, estamos pues por aquí comentando y le estoy festejando su guayabera al licenciado Jesús Arroyo Zavala. Es una guayabera allá de corte yucateco, de la época de don Luis Echeverría, así se usaba en aquel tiempo. Arriba y adelante decíamos. Arriba y adelante, así es. Ahí miren el corte, el modelo de aquellos años, de los años por allá, en los setentas. Hoy pues ya salen con unas listas de otro color, ya muy diferentes. Bueno, son modas, son modas. Son panches de los futbolistas. Ah, además. Pues esta es una edición más de su programa. Aunque pasen los años, no se olvida. El juicio de la historia, amigas, amigos. Y pues ya lo tienen, lo ven. El titular de este programa, el señor licenciado. Votá Jesús Arroyo Zavala. Mi maestro. ¿Cómo estamos, licenciado? Mi alumno predilecto. Siempre ha sido muy educado, muy correcto. Y creo que también decente. Decentado, sabríamos. ¿Dónde se es? Bastante. Imagínate, alguien que se dedica a robar nunca está tranquilo. Pues sí, eso sí. La conciencia. La conciencia tranquilos, Paco. Así es. Yo siempre he dicho que manejé un banco rural 10 años en la época que todo el mundo dice roba, roba. Pero qué bueno que hacer. Si el banco te da 100 millones, tienes que respetar esos 100 millones. No son tuyos. Sí. ¿Verdad? Me siento tranquilo y satisfecho. Es más, soy feliz. Y quiero aprovechar este momento de euforia. Política, claro. ¿Verdad? Para enviar un saludo a mis suroestes de Querétaro. Nelly, Gaby, la francesa y Leti. Échenle ganas. No se me pachurren la pandemia. Ya va a pasar. O vamos a agarrarla más en serio. Porque ahora con la política hacíamos grupos. Una manada humana de 100, 200, hasta 500 gentes. Y algunos sin cubrebocas. Confiamos en que estuvieramos listos. Yo ya estoy fuera de peligro. Ya me pusieron las dos vacunas. Ya. Quedó listo. El tema de hoy es un tema imperecedero. Y voy a hablar de la mochitanga. Que se abon... Los ancestros de la mochitanga. Los ancestros del pan. Que eran los conservadores en la época de Juárez. La iglesia... La iglesia... Con su poder económico e ideología. Rezos, oraciones... Y los ricos conservadores con su dinero. Eran los enemigos de los liberales. ¿Quién? Era el representante de aquella época. Benito Juárez. El hombre sin mancha. El impecable. El mejor presidente de la república que ha tenido México. Indiscutible, Benito. Honesto. Honrado. Con una familia que nunca presumió joyas. Pero sí. Bien lavaditas. Bien planchaditas. Dijo el español. Que cuando llegó... Un español que estuvo aquí en Nueva España como 30 años. Llegó a España. Rico, millonario, con muchos doblones. Plata, encostales de plata. Dijo el vecino. Hombre. Este José Lillo ha llegado. Mucho dinero. Plata hasta montones ahí. Pero llegó este salvaje, hombre. Hasta se baña sin razón. Espera. Así es de que pongámosle corazón. La pandemia va a pasar. Casi nos estamos ya acostumbrando a cuidarnos. La sana distancia. Los estornudos. Poner la mano. Pero cuidamos nuestra vida. Y la de los que nos rodean. Más que nada. Es un bien general. Lo que decían antes. El bien popular. El bien del pueblo. Y pueblo es la manada humana. Ricos, pobres, altos, chaparros, ricos y jodidos. Enamorados. Menos los muertos. Los muertos ya están fuera de contexto. Decía yo que después de este festival político que tuvimos el final del domingo 6. Ya estamos repasando. Estamos haciendo una evaluación de las cantidades de voto. Requiem por mi PRI. Para las elecciones presidenciales de Pénjamo. No llegamos ni siquiera al 10%. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Y un requiem se dice. Adiós PRI. No, no, no. Nos faltó una cosa. En aquella época se hacía una auscultación. Un comité municipal del PRI. Juntaban a todos los parciales del PRI en la Casa Agraria. Allá hablábamos. Dábamos la opinión. Pero acordábamos. Jalar parejo. Ahora, ¿qué pasó? De cada 10 votantes, solo uno votó por el PRI. ¿Por qué? Nos faltó el convencimiento. Nos faltó el consentimiento de una persona para que se jalara a su familia. A los compadres, a los primos. Hasta al Sancho lo convenció para que votara por el PRI. Carajo, estamos bien jodidos con el 10%. Sin embargo, fueron votaciones. Y dice López Obrador, el pueblo no se equivoca. No se equivoque el pueblo. Él escogió. Y si salen malos, pues que los aguanten. Pero van a hacerles bien porque ahora hay medios de comunicación. Tenemos una sana crítica. La libertad de palabra y oro es expresamente libre. Pasando a otro tema. Nuestro partido, el PRI, debe de reedificarse con nuevas bases. Hay que llamar a la juventud que se haga política. Yo pertenecí en muchos tiempos al Instituto Político Nacional de la Juventud. Donde nos agrupaban los gentes y hablamos de política. Ahora ya ni siquiera la clase civil que tenemos en los programas educativos. Ya nos partieron la madre. Yo me acuerdo que es el hombre de los 18 años, es mayor de edad. Y tiene la facultad de emitir votos, de votar y ser votado. Cuando aquel individuo, el orejón, que era un panista incrustado en el PRI. Salinas de Gortari. Perjudicó y jodió a México. Vendió la única empresa que tenía utilidades, teléfonos de México. Y se dice y se rumora que él es socio de esa empresa. Que él tiene algunas plataformas marítimas. No lo duda en nada. Lo que sí duda es una cosa que a México hay que cuidar de los malandrines. ¿Cómo? Señalándolos con el dedo. Y a los buenos mexicanos y penjamenses. Hay que alabarlos, protegerlos, ser amigos de ellos. Yo soy aliado incondicional de las gentes de trabajo. De los honestos y de los que quieren y cuiden a su familia. Paco, ¿no es cierto? Debemos estar con ellos, apoyarlos. Y estamos tan jodentes. Pédenle a Dios que los ayude. Porque el que pide por otros, por sí mismo aboga. La oración eso tiene. La siguiente. Ahora hay que enfrentar con más cariño, con más ímpetu, con más firmeza a la pandemia. Ay, Paco. Ahí va, ya lo digo. Mi bozal, mi bozal. Ahí lo tengo. Ahí lo tengo. Sí, sí. Siempre pónganse el bozal. En paz, descanse. Mi mujer decía que era muy desbozalada. Yo creo que era por grosero. Porque todavía no había pandemia. Si quiero, me vieron ahora con mi bozalito puesto. Hablamos ya de política. Ahora, ¿qué nos espera? No es el fin del mundo. Buenos y malos políticos siempre los hemos tenido. El más descarado era mi general Obregón. Ya les platicé una vez. Que sentaba una mesa y se pongan aquí el oro. Le ponían ahí 20 kilos de oro. De onzas de oro. Y si miren, yo así le hago porque tenía una fuerza. Tengo que agarrar. Doble porque mis compañeros de trabajo tienen las dos manos. Ellos hablaban de robar como si fueran hoy. Echar discursos. Hablaban de la robadera tan descaradamente. Que hasta el pueblo le da risa. Había una. Había, yo lo vi en 1954 en Cine Celaya. Un corto. Donde va Cantinflas. Y toda una ciudad toda destruida. ¿Qué ha pasado? Dicen, no. Los alemanes nos destruyeron. En México nomás uno nos partió la madre. Los años de Miguel Alemán. Fue el primero que gastó más de la cuenta. Y todos siguen igual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aguantarnos. Cumplir con nuestros deberes de ciudadano. Pagar nuestros impuestos. Ser honestos. Cuidarnos la salud. Con nuestros vecinos. ¿Y saben qué? Si hacemos eso. Tenemos más seguridad de sobrevivir esta pandemia. Ahora, al nuevo presidente, a Goyo Mendoza. Un saludo y una felicitación. Goyo, no tienes más que cumplir lo que has dicho. ¿Qué va a ser? Planes y proteger a los más jodidos. Y los bienes y servicios que presta el municipio. Estar oportunos. Y funcionamiento. No vas a hacer milagro. Necesitas magia. Con voluntad. Y si algún servidor no te sirve. Mándalo. Dale en 90 grados y dale una patada donde termine la espalda. A los malos servidores no hay que aguantar a los ancianos tus primos. Cuñados, primos, cuñados o Sanchos. No, hombre. Sanchos no quiere abundar en el puesto donde vas a tener. Así, al honorable ayuntamiento, mi felicitación. Acuérdense que tienen la representatividad ante el pleno del ayuntamiento de todo el municipio de Pénjamo. Trabajen por Pénjamo, para Pénjamo y por el bien de todos los penjamenses. Que Dios los bendiga. Pues sí, así están las cosas, amigas, amigos. Pues, bueno, de todos he sabido la filiación partidista que guarda el licenciado Jesús Arroyo Zavala. Una cosa que yo le reconozco, maestro, y le admiro muchísimo. Porque Jesús Arroyo Zavala, amigas, amigos, él no ha andado del tingo al tango. Él toda su vida, con la camiseta del Partido Revolucional Institucional, bien puesta. Y siento que el día que Dios nos quiera los quitar, va a seguir siendo priista, ¿o no? Sí, ese ejemplo lo le dio mi papá y siempre decía, hijo, hay que querer mucho al PRI, nos dio tierra y nos quitó de esclavos con los hacendados. Carajo, mi papá tiene razón. Y ahora lo que, el PRI era su lema, justicia social. Justicia social. Y que es en ir, justicia social, que todos estemos en un nivel de igualdad, que no haya demasiados pobres, demasiado ricos, demasiado poderes. No, 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 que todo sea justamente repartido, hasta las satisfacciones y la felicidad. El partido, mi partido, fue hecho por Calles, el mejor estadista que hubo en aquella época, después Cárdenas fue más adelante. Pero Calles se enfrentó al clero, a la Santa Madre de Iglesia, con sus sermones, con sus billetes, con su dinero, que no dejaban aliar al gobierno. La lucha contra el clero la inició Benito Juárez, después de la concepción, comenzó la guerra en la guerra a finales de 1857. Todo el mundo no estaba de acuerdo con la concepción del 5 de febrero de 1857, ¿por qué? Decían, nos quitó, ¿qué les quitó? Nomás porque a la iglesia la sacó el gobierno. Pero si no tenían nada. No tenían nada, la iglesia siguió siendo la institución más rica y poderosa del país, lo que sí, ya no tenía poder político como antes. Antes había unas fechas que los gobernadores cobraron el diezmo para dárselo a la iglesia, y el diezmo es la décima parte de las utilidades que pagaban los campesinos. Carajo, si un campesino cosechaba cien anegas, tiene que darle, su pena de que se fuera al infierno, diez anegas a la iglesia. ¿Cómo era justo el diez por ciento? Cuando hizo Benito Juárez la constitución, había inconformidad, pero la iglesia, con su dinero, los conservadores eran los dueños del dinero de la iglesia. Ahí sí les daba dinero la iglesia para que pelearan contra el gobierno. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, había Zuluaga, Miramón y Vidaure. Y por otro lado, Benito Juárez, Santos de Goyado, Manuel Doblado y Jesús Ortega. Cuatro contra cuatro. Aquellos señores, los conservadores, estaban esperando quién encabezara el movimiento, carajo, y llega el infausto Ignacio, cuando fuera la presidencia de la República, que, fíjense, lo que son las cosas. Aquel no era liberal, era imitador de los liberales. Un liberal incrustado en el Partido de Liberales para que fuera presidente, carajo, el secretario de Gobernación era Benito Juárez. ¿Qué pasó el 17 de diciembre de 1857? Ignacio Confort era un obediente hijo que adoraba y quería a su madre. Todos queremos a nuestra madre, todos la adoramos, las queremos, las respetamos, porque gracias a ellas somos lo que somos. Pendejos, abusados, ricos, somos hijos de madre. Y su mamá, todos los hijos, esa constitución es del demonio. Había un cura, Fraile, que todos los días confesaba a la señora, le decía, para que tú y tu hijo se vayan al cielo, deben rechar esa constitución que hizo el diablo. Para que usted, tú, madre querida, y tu hijo gocen de los bienes de la eterna felicidad en la gloria, tiene que rechazar esa constitución del demonio. Total, que la madre, todos los días daba consejos, hasta que casi al año se enfadó Ignacio Confort y dijo, sí, madre, le voy con Zuluaga, que se va a levantar el 17 de diciembre. Se levanta Zuluaga, el conservador más inteligente que había dentro de los conservadores, que hace su plan. Ignacio Confort se alía con él, pero los conservadores no lo pelan porque había sido ayudante de Juárez. Y al rato, mis liberales lo pelan, cuando hizo eso de Ignacio Confort, agarró a don Benítez Juárez y lo metió detenido en el Palacio Nacional. Se descaró, se descaró, y antes de irse a levantarse las armas, Ignacio Confort por su cuenta, pero a favor de los conservadores, no, de los liberales, dejó salir libre a Querétaro, y ordenó que, digo, a Juárez, y ordenó que lo llevaran a Querétaro. Arteaga lo recibió y lo mandó a Guanajuato, que en Juárez el 17 de enero de 1958, llegó a Guanajuato. La indiada se juntaron como 30 mil indios sin ser lo que es, lo que es ser el poder de Juárez. Dice, oye, que ahí está un indio, reprie tu chaparri feo, que es presidente, pues vamos a apoyar los indios como nosotros. Nunca habían visto, habían visto en Guanajuato, capitán, más de 15 mil indios, ya sabía, más de 20 mil. Ya se corría la noticia cuando Juárez hizo la entrada, quisieron los indios, jalarlos, jalarlos, y dije, no, dijo Juárez, no, 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 no. Les dio una muestra a Juárez, y dice, aquí todos somos iguales, mejor me bajo para ir caminando con ustedes. Hace otro con, jálenle. Juárez nombró capital de la república en la ciudad de Guanajuato. Desgraciadamente, dos, tres días se fue a Guadalajara, ellos lo quisieran matar, y unos soldados que pedían religión y fueron. Habla aún el mejor orador de Juárez, y le dice, los valientes no asesinan, y milagrosamente se salva Juárez, y no, tenía la buena suerte Juárez. La lucha de la Constitución dura tres años, 58, 59 y 60, hasta ahí. El 20 de diciembre, finales del año 60, en Silao, por eso se llama Silao de la Victoria, que ahí triunfaron los liberales. Juárez, Juárez llega a México el 11 de enero de 1861. Como presidente de la república, ya era presidente, ya lo habían reconocido, ya era, y no había que disputar el poder fuerte. Él era el hombre fuerte, y además tenía gente, lo querían, lo amaban, lo respetaban, porque era hombre cabal, honesto, y muy samaritano. Lo poco que tenía lo repartía. Llega Juárez a la presidencia de la república, el 11 de enero, y se dice que, Miramón, el año anterior había hecho un préstamo, un cheque, un famoso inversionista suizo, quien le había prestado un millón, cuatrocientos setenta y siete mil pesos, para que pagara quince millones, y los acerté este desgraciado conservador. ¿Cómo que pagar quince millones por un millón cuatrocientos setenta y siete mil? Empeñó a la república, y cuando llegó Juárez, estaba cobrándole el suizo, a través de las embajadas inglesas, que le pagaron su dinero, cada mes iban a pagar un millón de pesos, y ellos los tenían. Por eso, del 7 al 11 de julio de 1861, Juárez decretó suspensión de pagos a la deuda extranjera. Era suspensión por dos años a la deuda extranjera, porque un ave de enero, ni siquiera para pagarle a las vidas de la guerra de reforma, ni siquiera para ayudar a las madres desamparadas, a las abuelitas. Y había un hambre, un hambre, pero constante y este, inacabable en la república, pero más en la capital de México. Con esas, Juárez pensó, al bienar, no pagar la deuda extranjera a los años, después se la ponía y pagaba. Carajo, julio, agosto, septiembre, octubre de 1927, cinco meses más tarde, el 8 de diciembre de 1860, 61, llegaron ocho mil soldados franceses, con otros doce mil ingleses y otros españoles, a cobrar las deudas que México les debía. Don Manuel Lourado, el mejor embajador y tratadista de México, convenció a los ingleses de que sí les iba a pagar a su tiempo, no decía cuándo, pero ese tiempo, a los españoles también, pero los franceses siguieron. Napoleón, no, no es que quisieran recuperar el dinero. Napoleón comenzaba y quería expandir su, el poder napoleónico esperaba anexarse México, carajo, esa era la idea. Como ya habían, ya no sabían los gringos. Vamos a dejar con Irmo de Tehuantepec, nada más. Nos vamos a operar toda la república y vamos a comerciar con los gringos, con el algodón producido en Texas. Se viene el 5 de mayo del 62, milagrosamente triunfa Ignacio Zaragoza y Dixio Zaragoza en el telegrama ya había telegramas las armas nacionales se cubrieron de gloria fue el mejor triunfo que ha tenido México porque los soldados con mayor fama de guerrilleros este ¿cómo se dice? Invencibles habían sido derrotados en México una chuspa de guarachones con machete armas de pólvora carajo, la estrategia valió más que las armas ahí comenzamos después viene la intervención llegan otros 15 o 20 mil soldados cuando Juárez huye para el Paso del Norte era Ciudad Juárez tenemos ya dos años de guerra del 62, faltan tres años más para que Juárez desde Juárez organiza se devuelva la nación de tesoro Don Venustiano Carranza cuando se va yendo de Veracruz se llevó el tesoro nacional por eso los soldados se andaban matando por las barras de oro y plata Juárez no tenía capital se llevó los archivos tenía miedo que las conversaciones y los tratados llegaran a manos extranjeras ¿qué pasa? Juárez después se va a Ciudad Juárez se va a Ciudad Juárez por ahí le pusieron el norte ahí estuvo en el Paso Texas en el Paso del Norte después se va a Ciudad Juárez se viene la república y finalmente se acaba la intervención el 15 de mayo de 1967 en Querétaro fueron dominadas las fuerzas el empeorador Maximiliano es hecho prisionero y fusilado ahí se acabó de ahí después del 67 al 72 que muere Juárez tres veces Don Porfirio Díaz quería ser presidente de la república pero no le ganó nunca a Juárez allá muerto Juárez le ganó a Lerdo yo por eso digo Lerdo un presidente muy Lerdo perdió contra Porfirio Díaz carajo y Don Porfirio para acá échenle cuentas del 73 al 1910 ni modo es una historia y yo me acuerdo en cuarta año desde la historia de México es una de las más gloriosas relatos de un pueblo que ha luchado por su libertad y sigue siendo bonita la historia de México nos cuenta de las tristezas de las derrotas y de los triunfos seamos pues optimistas y confiamos en el pueblo de México que Dios los bendiga gracias era vivo el tuyo